Y ahora navegamos en plena mancha y donde vamos pues rumbo al Palacio del Viso del Marqués. Es uno de los archivos marítimos más importantes de nuestro país. Ha servido a la Armada Española para reclamar para sí los tesoros y monedas descubiertas por la empresa Odisei en pleno Atlántico. Y gracias a los documentos que se conservan en este pueblo de Ciudad Real, el tesoro del buque de las Mercedes ha podido volver a casa. Y Rodelinda nos cuenta la historia. Abogados, investigadores y marineros han buceado por dietarios y libros de cuentas para rendir un tributo a la historia y reclamar al Odisei la fortuna más grande jamás encontrada. 500.000 monedas de oro y plata que pertenecieron a un buque español llamada la Mercedes. ¿Qué índices teníais para pensar que era la Mercedes? Por la situación y porque veíamos claramente que aquello eran, entre otras cosas, eran monedas españolas. Venían fortunas particulares y también tesoros de la hacienda española. La tesis de los investigadores de la Armada era que ese pecio era de la Mercedes, que fue un barco que a la vuelta de América, ya en las cercanías de Cádiz, en el Cabo Santa María, fue atacado inexplicablemente por una flota inglesa, fue hundido. Y no quedó rastro de la tripulación y de sus tesoros hasta dos siglos después, en que una empresa estadounidense dedicada a expoliar tesoros olvidados recupera a la fortuna española. Fue fundamental encontrar las órdenes de operaciones con las que la Mercedes fue a América a buscar los caudales para volverse para aquí. Toda la carga de lo que llevaba la Mercedes en el Odyssey, todo eso se ha sacado de los documentos de carga. Y además somos ejemplares en eso. El archivo de Indias es riquísimo. El archivo de Indias tiene todos los estados de carga de todos los buques que pasaban a América y que venían de América. Y llegamos a la conclusión de que la posición donde habían estado trabajando Greg Stem y los de la empresa Odyssey era precisamente el precio de la Mercedes. Demostramos toda la carga que tenía y se la hemos presentado al juez de Tampa. Y el juez de Tampa se ha terminado dando la razón. En aquella época todo era guardado con celo. Teníamos cronistas que llevaban perfectamente la cuenta de todo. Todo se registraba, todo estaba escrito. El papel de aquella época sufría mucho menos las inclemencias de temperatura y de atmósfera que los de ahora. Y tenemos una gran riqueza de documentos tanto en el archivo de Indias como los referentes a la Armada. Ahora que ya se ha conseguido que ninguna empresa extranjera se quede con esos tesoros, la Armada Española estudia que cualquier persona pueda disfrutar de esa riqueza histórica. Se pretende hacer con ellos lo mismo que se hace con la arqueología terrestre, que es tratar de mantener todo en el entorno en que está. En cuanto se quita, se saca algo del entorno, entonces pierde valor. Porque una cosa es ver unas ruinas en el sitio donde estuvieron esos habitantes viviendo, que se trajeron a un museo con la frialdad que siempre supone un museo. En el futuro probablemente puedan ser visitados los pecios en el entorno donde están. Pero en el futuro más próximo se espera que se presenten las monedas de 1804 encontradas en el buque y que alguna venga a la mancha. Si en segunda instancia nos devuelven todos los tesoros que han expoliado esos barcos, por supuesto serán distribuidos entre los museos de arqueología, los museos navales y todo tipo de museos estatales, por supuesto. Y a partir de ahora la Armada y el Ministerio de Cultura se dedicarán a investigar y analizar los buques desaparecidos de otras épocas para que el espolio de tesoros españoles vuelvan a donde nunca tuvieron que salir.